Kia, The Power to Surprise presenta Esto es Identifícate. ¿Y ellos qué hacen para distraerse? Hoy en Identifícate conoce los hobbies de los grandes futbolistas. Practicar otros deportes, mantenerme en forma, ir a correr. Hobby estar con mi familia. Pasear con mi familia, mi niño. Kia, The Power to Surprise presenta